Hola, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Pequeñas y deliciosas, las frambuesas son el fruto de un arbusto perenne nativo de Europa y del norte de Asia, conocido como frambueso. Pueden encontrarse en los bosques silvestres y es en verano cuando este delicado fruto rojo está en su punto óptimo de maduración, aunque también puede degustarse en otoño. La frambuesa tiene numerosas propiedades y destaca de manera especial su alta capacidad antioxidante, es decir, cuenta con elementos que previenen la oxidación o envejecimiento de las células y de los tejidos, bloqueando el efecto nocivo de los radicales libres. ¿Cuáles son los beneficios? Las frambuesas son ricas en calcio, potasio, vitamina B9 y vitamina C. Sus fitonutrientes disminuyen el estrés oxidativo y la inflamación de las células. Favorece la salud ocular y de la piel. Su contenido en ácido fólico la hace recomendable para las embarazadas. Ayuda a controlar la diabetes. Mejora los síntomas alérgicos y de asma. Ayuda en los casos de cistitis y de retención de líquidos. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? La fruta solo se desaconseja en los casos de gastritis o úlceras de estómago. También es una de las frutas que puede causar reacciones alérgicas con facilidad. Se trata de una fruta muy perecedera en la que proliferan los mohos y hongos a las pocas horas de su recolección, por lo que deben conservarse en el frigorífico donde durarán entre dos y tres días. Por lo general, si no están sucias, no se aconseja lavarlas, ya que absorben mucha agua, se re-blandecen y pierden sabor con facilidad. En cualquier caso, ha de hacerse con poca agua, de manera muy delicada, sin colocarla debajo del chorro directo, y hacerlo inmediatamente antes de su consumo para mantenerlas en estado óptimo. Si te fue útil esta información, suscríbete, dale manito arriba, comparte con tus contactos amigos y familiares, y así llegaremos a más personas para que tengan vidas más plenas y saludables.